Ojos apulé, no lloré, no lloré ni te amo, llorarás cuando me vayas, cuando me vayas, cuando me vayas. Ojos apulé, no lloré, no lloré ni te enamoré, ojos apulé, no lloré, no lloré ni te enamoré, llorarás cuando me vayas, cuando remedio no haya. Ojos apulé, no lloré, no lloré, llorarás cuando me vayas. Ojos apulé, no lloré, llorarás cuando me vayas. ¡Mamá, mamá, mamá! Tú me juraste quererme, quererme toda la vida Tú me juraste quererme, quererme toda la vida No pasaron dos, tres días y ya me estás engañando No pasaron dos, tres días y ya me estás engañando ¡Vamos esta zambuña! En un potito de chicha quisiera tomar veneno En un potito de chicha quisiera tomar veneno Veneno para matarte, veneno para olvidarte Veneno para matarte y olvidarte para siempre ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Veneno para matarte y olvidarte 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 Gracias por ver el video.